En menos de lo que canta un gallo. Aquí estamos mi querido Superchacho. Este es el Superchacho Herodes y este es el Marqués de Querétaro, Don Pedro el Mago Septiembre. Doctor Morales, qué brillantes entrevistas has logrado. Aunque en este caso Tony Salazar fue el hombre que atacó a Herodes. Ahí están, el viejo, el antiguo. La vieja rivalidad está explotando. Pero sí pudimos apreciar que cuando Herodes subía al ring, con su bata blanca, con su túnica blanca, fue atacado por Tony Salazar. El que pierda la cabeza estará perdido. Aquí tenemos la acción. Aunque hay que recordar que Tony Salazar está muy lastimado de una muñeca. Vamos a ver si se repuso. Ahí está tirado Tony Salazar. El que pierda perderá la cabellera. Ya una vez Tony Salazar peló a su rival de esta noche. Vamos a ver qué pasa. Lo estrella en la unión de las cuerdas. Chas Herodes prometió que acabaría muy rápidamente esta noche con Tony Salazar. Vamos a ver qué pasa. Ahí con Teo. Tres, cuatro, cinco, seis. Está regresando Tony Salazar. Herodes. Y lo vuelve a estrellar. Pero aquí está la reacción. Esto no lo hemos visto nunca volar. Y también sabe volar. Y en qué forma acaba de volar Tony Salazar. El top en reversa. Y le cayó encima. Uno, dos, tres. En forma grandiosa. Había prometido Herodes que acabaría rápidamente con Tony Salazar. Y está aconteciendo todo lo contrario. En solamente tres minutos y veintidós segundos está ganando la primera caída el Apolo de los Rinks. Tony Salazar. Ahí lo tiene usted. Ahí está derribado Herodes. Y la repetición. Ya está perfecta la vuelta de Arpín. Inmenso ha estado Tony Salazar. Aquí perdió un tiempo cuando la gente le aplaudía. Y después esto. La quebradora. Está tremendo Tony Salazar esta noche. Chacho Herodes está derribado abajo. La gente apoya a Tony Salazar. El árbitro le dice que no. Es un árbitro estrella a Herodes contra el poste del Ringo. Y está pasando todo lo contrario esta noche de lo que había prometido justamente el Chacho Herodes. Se acabaría rápidamente con Tony Salazar, doctor. Y lo que te prometió está haciendo al revés hasta ahora. Porque Salazar rápidamente acabó en la primera caída. Y parece que en la segunda también. Opinión la mejor. Gracias, Marqués. Aquí está Super Chacho. A Super Chacho que está subiendo. Todo lastimado. Frente al niño mimado de Tlatilco, Tony Salazar. Ellos ya se enfrentaron. Y Tony Salazar le quitó la rubia cabellera. Al gran Chacho. En el vestidor. En el vestidor. Había una tensión muy especial. En los camerinos de ambos. Había una tensión muy especial. En el camerino en donde estaba Ultraman. Y Jerry Estrada. Y se percibe cuando los hombres no se quieren. Cuando hay un odio, pero exacerbado. Y la gente no se mueve de sus asientos. Y la gente está con Salazar. Y la gente está con Salazar. Este hombre que ya fue dos veces campeón mundial. El hombre de la malla blanca que continúa castigando con palanca. Este puede ser el despertar del gran Chacho de Monclova. Martillo. Castigo al codo izquierdo de Salazar. Y esto es una descuartizadora. Insiste en ese brazo izquierdo. Pero hay que recordar que Salazar tiene una fractura. Tiene una fractura. En lo que es la muñeca derecha. Que apenas si le está soldando. Una especie de fisura. Obviamente no es lo mismo que fractura. Es una fisura. Él está ahí. Parece que está hasta inyectado. Para que no le duela. Y Herodes lo sabe. Algo que le dolió mucho al Chacho Herodes. Que ya fue dos veces campeón nacional de peso completo. El eterno rival. El eterno rival. Del halcón Ortiz. De Dani Ortiz. Esta es la repetición para usted. 18 pilates. Chacho castigando al brazo izquierdo. Y ahí se cifró. Martillo. El martillo en este excelente acercamiento. De Don Domingo Garza y Garza. De los purititos Monterrey. Saludos hasta Houston. En donde por allá está nuestro compañero Don Pablo Garza. Y Salazar. Ahí le dijo a Davis. Que se rendía. Ahí le dijo a Davis que se rendía. Aquí regresamos a la acción. Si ustedes tuvieran el palco de Galavisión. Así lo vería. Esto es extra. Esto es extra. Y este es el gran Davis que cuando luchaba, luchaba. Como rubio. Y mientras tanto Tony Salazar. Está fuera. Está fuera. Y Herodes va por él y le dice. Yo soy el único. Yo soy el auténtico. Yo soy el super chacho. Yo soy el super chacho. Y le repite. Y la gente no se mueve de sus lugares. Y la gente no se mueve de sus lugares. Se ha sonado. La ocarina para lo que será la tercera caída. De norte a sur. De este a oeste. La traen ahí a Salazar. Y ahora lo sube super chacho. Y que yo recuerdo. Muy pocos. Pero muy pocos. Le han quitado la cabellera a Tony Salazar. Salazar. Si mal no recuerdo. Uno de ellos fue Sangre Chicana. Le quitó la cabellera a Salazar. Y vean la cara de Salazar. Castigo directo. Castigo directo sobre Salazar. Uno de los hombres que peló a Tony Salazar. Fue el Ibero Carlos Plata. Y al hablar del Ibero tenemos que constatar. Que falleció. Uno de los grandes luchadores españoles. Que vino a México. Paco Pardines. Él venía aquí. A luchar como enmascarado. Y se llamaba Laurenz de Arabia. Paco Pardines. Un inmenso luchador español. Que lo mismo que Adolfo Bonada. Y que Adolfo Cés. Fernando Cés. Que Fernando Cés. Fueron luchadores españoles. Que conquistaron Eduardo Bonada. Y Fernando Cés. Falleció a Paco Pardines. Y el otro Ibero Carlos Plata. Le quitó la cabellera a este Salazar. Que está siendo castigado. Aquí Davis se sube y aplica candado sobre el Chacho. Aplica candado sobre el excampeón mundial. 110 kilogramos. 110 kilogramos de Chacho. Le lleva 15. Porque Salazar pesa 95. Salazar pesa 95. Salazar la gente no se mueve. Quizá. Quizá le pudieran hoy. Hoy le pudieran. Y escuchen ustedes. ¡Joy! 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 Y Salazar continúa siendo castigado por Superchacho. Y esta es la izquierda en repetición y la derecha sobre Chacho Y por él va Salazar El despertar del super Chacho que está emocionado Que está emocionado porque su discípulo El gran Puma, Jerry Estrada Ganó el campeonato nacional de peso medio Que lo tuviera Ray Mendoza Que lo tuviera el Rey Moro Que lo tuviera Enrique Llanes Que lo tuviera Carlos el Tarzán López El solitario Ray Mendoza Tony Salazar Esa gran camada que en los últimos 50 años Han destilado por la arandela nacional Salazar pide que la gente le diga si acaba con Chacho Y fuera del tapiz Salazar Salazar se ve Esta es la cara de Salazar El bipelot El niño mimado de Tlatilco Nadie lo había castigado como super Chacho Como super Chacho Y ahí la señora dice sobre él El joven ingeniero De ingeniería textil del Instituto Politécnico Nacional Ahí castigó Ahí castigó A Chacho Bueno ya perdió la orientación Y la gente está con Salazar Este Tony Salazar Que es su maestro Su maestro hoy y siempre Ha sido uno de los grandes luchadores mexicanos Que estuvo con él todo el tiempo No es el inmortal Y vean el castigo El maestro de Tony Salazar El gran diente Fernández Se debe de sentir orgulloso de su discípulo Y este Salazar Super Chacho Le empiezan a aplicar el 20 Le están aplicando el 20 de protección Y la gente no se mueve Porque por ahí está Si Black Guzmán Era el gran señor de Tulancingo Don Miguel el Grande También hay otro Miguel Que no tarda en hacer su aparición Y ahora castiga Va a castigar Sobre el Super Chacho Si ustedes hubiesen visto Cómo se dieron bajando de los coches No hubiesen dado crédito El año pasado Salazar Peló a Helio Carlo Colosetti Y hace mucho La gente obviamente no está con el Chacho No está con el Super Chacho Está con este Que es el hombre del trueno Y el centón a la guayina Están censurando al oficial A la Davis Que no contó con rapidez Que no contó con rapidez Y Salazar aplica el castillo El castigo Que castillo El castigo Esta puede ser la oportunidad De Herodes Esta puede ser la oportunidad De Herodes Esta pudo haber sido La oportunidad Salazar El creador del tope En reversa En malas condiciones Dos veces campeón del mundo Dos veces campeón nacional 110 kilogramos Y este es Chacho En una acción similar Quedó fracturado Ultraman Al haber empate Pelan a los dos Al haber empate Pelan a los dos El dramatismo El dramatismo El alma Aprendida De un hilo Se incorporó Herodes 17 18 A dos segundos Estuvo Salazar De perder Esa cabellera Tony 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 Pide la gente La plancha La plancha No tan fuerte Salazar Salazar Se tropezó Salazar Se tropezó Aquí viene subiendo Salazar Este es Chacho El super Chacho Pero lo que es impresionante La gente no se mueve De sus lugares Y esta es la espalda Plana Toque de espalda La plancha Traída Desde Monclova Coahuila Y el hay Y el hay Y el hay Salazar Aquí el toque de espalda Toque de espalda Y Parece que lo tenía Salazar La gente le vuelve A decir a Davis Que rápido La gente se le voltea A Davis La gente se le voltea A Davis Y dice que ya Estaba vencido Chacho Herodes El hombre que fracasó Frente al halcón Ortiz La gente está Con Salazar Que llamen Un cardiólogo Que llamen Un cardiólogo Porque esto Está subiendo De temperatura Esta es la imagen De Salazar El hombre que muy pocas veces Ha perdido la cabellera Y la gente grita Tony, 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 Tony Y aquí está la falta Babies No sabe ¡Vean a que se arma! ¡Empate! ¡Empate!